Mr. Loco es que él no es nada de lo que él dice ser, es pura boca, todo lo que dice que él es mentira Pero vos inspiraste en algo así para hacer el video, no sé La canción, el video todavía lo ha sido hecho Vos solo te fijas en la calle y entonces vos decís, aquí está Mr. Loco, vamos a hacer algo así Cada canción que yo escribo es por algo que yo veo en la calle Y yo he visto un montón de, no solo uno, un montón de Mr. Loco por ahí que andan ahí hablando, soy esto, soy lo ¿Cómo me ha visto el sábado cuando me levanto? Estos amanecidos, Mr. Loco, con el pelo parado Ya le voy a hacer una canción Hágame una canción, póngale madrugado Es que no puedo dormir, yo me pongo a ver internet, a ver películas, novelas, amanezco Mi vida es en la noche, pero en la noche haciendo nada Como vampiro No, miren estos días que ha hecho frío, si usted me hubiera visto el pijamado, con suéter, pijama, calcetines Dije, pucha, que usted es loco Yo salgo a veces a dejar la basura afuera porque solo pasan dos días la basura Entonces una vez salgo yo con bate y todo el mundo me quedaba viendo así como Dije, ese loco que es el pecho, y tú me voy a peinar para ir a dejar la basura Si, si De verdad casi me voy con la basura, pero ahí me aguanto, ahí me Es como esos artistas que andan ahí, que van a las pulperías todo lleno de joyas y todas cosas Si, verdad Yo conozco un montón, saludos a todos esos Bueno, hoy vamos a presentar en exclusiva en extra también un video de otro artista que es amigo suyo Buen amigo mío Si Buen amigo mío No hay mucha riña con los otros artistas usted, no? No tiene riñas La verdad es que yo sepa, no? Ah, bueno Bueno en este momento vamos a presentar el video del Peri El Peri, un saludo Un poquito Peri Él hizo la canción por primera vez, fue un éxito, le he ido muy bien Claro que sí Inclusive esta canción está entre las 25 canciones nominadas para que salgan las 5 del año, verdad? Así es Es muy buena canción, ya escogió usted Es producida por Neptun, creo Tengo, tengo, tengo mis preferidos Bueno, ahorita hagámosle la encuesta a ver cuáles son las 5 canciones de Liz, verdad? Vamos a ver Vamos a ver No, es que por ejemplo yo, yo sé cómo se siente usted orgulloso De haber puesto una canción que duró 25 semanas en el primer lugar Nunca en la historia de una canción tanto, verdad? Y el video fue el video del año y la canción del año Superar a Niño Pop como que cuesta Está difícil, verdad? Igual yo tengo esa meta y... Está otro igual Estoy pensando, estoy pensando en que si puedo romper ese... Ese récord Ese récord, pero está difícil Sí, inclusive Niño Pop, ahora el video famoso, lugares que no llegaba, ahora todo el mundo lo pide Una muchacha que tiene un programa en Tocoa, el canal de Tocoa, siempre me hablan a mí Y Miguel, que es lo que está de moda Mándeme el video de Liz, le digo, bájelo, está en internet y todo Ahora, se lo tuve que mandar así porque tenía dificultades de no sé de qué Entonces se lo mandé y me dice aquí, el Niño Pop está como nuevo, mes Ahora las cinco canciones que usted escogería Las cinco mejores canciones del año para usted Me gusta... Acuérdate, vamos a ver Me gusta Por Primera Vez de Peri Por Primera Vez de Peri Me gusta Warning de Daisy Ajá Me gusta Máquina del Tiempo Ah, esa no está nominada, no está en las 25, no No está, no está No está en el tiempo, Boyaka Family No, Boyaka Family entro nada más con Raspa a la pared, nada más Por favor, por favor, también es buena También es buena Eh, no sé dos Eh, podría ser Colache no le gusta Colache, pues Guillermo André, también Guillermo tiene canciones nominadas Pistola Pistola, no, Pistola no está en el tiempo de estrenar hoy con nosotros Vamos a estrenar hoy con Pistola Pero no sé, es que hay demasiadas canciones buenas Así han salido bastantes canciones buenas Yo creo que ha bajado un poco ahorita lo que es la música hondureña O sea, comparándolo con el año pasado No, no, a las canciones de este año En serio, no No es que el año pasado usted no le dio chance a nadie Solo era usted que está hablando ahí Solo era Niño Pop para acá, Niño Pop para allá Que nos puso de hambre En el 2008 usted arrasó En el 2009 Yo siento que estuvo un poco apagado Ahora, apagado porque Un poco apagado Tanto es por la crisis que pasó en las nubes Tanto es por la crisis que pasó en las nubes Lo que vivimos y todo seis meses Pero inclusive así Por ejemplo, los bohemios de reggaeton presentaron discos Conciertos Conciertos También conciertos ¿Quién más? Montones de artistas Pues, de Brasco Hay nuevos artistas Como Eduardo Rivera También Sí, pero ese muchacho no entró en la competencia Por eso es la suavita Sí, sí, sí No, le digo que son nuevos lanzamientos Vamos a traer a Eduardo A ver qué tal A ver si nos parece Ok Bueno, presentemos Presenta usted el video Mire que lujo El Peri Que se tiene que dar este lujo Que usted le va a presentar el video En Extra TV Ok, ok, ok Preséntalo por favor Este es un video de El Peri, compa Se llama por primera vez De Boyaka Music Producción de Neptune ¡Suscríbete al canal!